No lo hicieron en el horto, la concha de su enana vieja. No hacen caso, les digo, enciérrense que los necesito para hacer unos trabajos y salen a la plaza. No, me la conté que estoy en el limbo. Estoy en el limbo. What? Estoy en el limbo amigo. Ahí está. No, la mafia esa. Me la conté que está la mafia enfrente mío. Ese tío acá como un Tinkerbell. Uh, allá hay uno de los míos. Mira dime zorro. Mira dímelo como? Digo, mira zorro. Sí, 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 sí. Che, hay un par de mafiositos me parece, no sé. Dímelo papi. ¿Los viste? Sí, qué sé yo. Sí, está lleno de esas cosas. Vamos a matarlo. Entraba de sangre cayendo. Voy a ir a la calle. Uh, qué onda vos? Estás re zombie, guacha. ¿Yo? ¿Por qué? Te veo toda re contra hecha mierda, tipo sangrada mal. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Ustedes no? Uh, todo quiero ir al hospital, eh. No, 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 todo bien. Uh, pero mal, eh. O sea, como si te hubiesen dado 50 tiros. Sí. Me duele la rodilla. ¿Me llevas al hospital, amor? Eh, te llevo a bancarme. Porque no puedo tomar la meta. Fuaa. ¿Tienes tan efectivo? Sí. A ver, para. 400, ¿tenés? O sea, con auto acá enfrente. Te lo devuelvo después. Dale 200, broma, eh. ¿200? Uh, una perro. 200. Ahí tenés, bro. Si no me lo devolvés te voy a buscar y te cago a tiro a voy y a tu guacha. ¿Qué yo qué? ¿Qué yo qué? ¿Qué yo qué hijo de puta que tengo que ver yo con sus platos rotos? Cuidado, wow, wow. Cuidado, wow, wow. Que no te pille jangueando. La glock y el glock corriendo. Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Ah, ¿para qué me voy a cambiar? Que soy cagón. Si yo me reparo de mano, todos lo saben. Todos lo saben. Oh no, gente que me reparo de mano. No me la conté que me se fueron todos a la chucha. Ah, están. No me la conté que se fueron a la chucha. Vamos, vamos. Uh, ¿y esta qué onda? ¿Te estás mirando mal? Avísame. Toma. Puta de mierda. Ah, yo creo que tengo un autódromo. Pasen un vt. Ah, no, no tengo. Me voy. Vamos, vamos. Cuidado. Si, yo tengo autódromo. Yo no tengo, oh. Me lo robaron porque estaban ahí. Algunos de ustedes manganilacras. Es blanco. No tengo. No tengo. ¿Estás en el radio? Sí. 25.7. ¿Tienes que ir? Sí, tengo, tengo A cualquier momento se queda Cuidado, guau, guau Cuidado, guau, guau Que no te anote la radio Si no, te llaman jodiendo Y te dicen que matan a tu amigo en el barrio ¿15.cuánto era? 15.7 El fabuloso Eddie, amigo Me gustó esa, el fabuloso Eddie Alta palabra de mierda, fabuloso Y es tan palabra de mierda que es graciosa Fabuloso La voy a usar, perra El fabuloso Eddie, tú sabes El sujeto más fabuloso de la ciudad ¿Estás aquí ya? Eh, ¿saben cuál puede ser mi nuevo apodo? ¿Cuál? El fabuloso Eddie El fabuloso, no, Eddie, no, Eddie, no Y vimos que se está, el Robyres de mierda Son unos virgenes, fui el de barrios bajos Y dijimos este No, no, con tus viejos es el de barrios bajos Que también de viejo puede ser es más ¿Está Marquito de la navaja reaccionando a algo mío? Sacate la máscara Uh, no, no puedo desde arriba del auto Si, si ¿Cómo? Los culitos barra más Un tren, treinta, treinta y cuatro No, tenemos, no, cuatro Sí, los dos Cuidado 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 Muchachos, lo que les queda Cuidado Que oye, tres El chile La clop Corriendo Se cuentan mucho de tipo... En el piso de arriba Yo soy ASMR, más vale que sí ... Ah tío, mi malvito na vaga Estás razonando Después lo tendría que ver porque... ...al demás para medir Buenas, buenas La... Al otro, al otro, al otro Allá atrás acá que va? que ruta que onda los pibes? muy bien, acá lo traes kios venid, venid me dijo la guacha que me la saque, para mi que me quiere sabotear eh? si, pero por la policia si, si, me quiere sabotear la carrera vos si, si che no sabia lo del barramask si, si, con todo eso como? que no sabia que todavia existia el askfm pregúntame bro dejame tu pregúnta yo la reviso de esa pagina yo tambien, me acuerdo una vez un amigo me lo hackeo y empezo a preguntar a toda la gente del barrio tipo sale pete a mi me hacian bullying boludo me re maldo si boludo, una vez me hackearon el askfm porque encima con mi amigo eramos re atrevidos el que dejaba el askfm activado sabe como lobardeabamos a todo despues no podian ir a la escuela porque los querian cagar palos jajaja hijo de puta a mi me decian oye eres una puta nooo nooo igual me lo siguen diciendo nooo que le pasa? ahi esta derruta todo gracias me lleva hasta el confiscado de alla no se si se le escena mucha molestia se lo lleva ahi tu compa dale sin problema que haces mascarita mclein todo bien jefe nooo todo bien líder nooo si me chocas virgen compañero necesito si me puedes llevar a raga tambien a buscar plata que paso gente por que efe? cuarenta ocho mas que... cuarenta ocho camiones roger vayan al barrio que estan los muchachos los blues que vamos a tener una reunión ahora con ellos y Kinder los blues estan en persecución eh asi que no se que decis asi que no asi que no asi que no chua a mi me van a flama ah tienen un imán con la policia no se que onda vamos un segundo brother una bolsa pata mil bits amigo la bolsa oeste de morón y no me animé a pedirte una foto sad nooo amigo me hubiese pedido una foto vos a ver esta todo piola yo soy re piolita cuando me piden foto jamás en mi vida me vi una foto como va? todo bien 440 mas... pero porque ponen efe amigos si esta andando piola o no? adaptandonos los cambios esta negrito ay no me la conté ay no me la conté ay no lo escucho y supongo que si lo esta sonado? si me escuchas? si si fuiste vamos vamos a hablar eso? si vamos allá ah dale dale nos fuimos para donde? el campo de kinder no no tenemos nada ¿lien gasolina? no es problemática locomoniática peleándome la única tenemos que cargar de acá carguen y caigan al campo de uno unión es mas que nada para ver los nuevos precios el nuevo catálogo y para que ellos tambien que si les anda lagueado salgan y vuelvan a entrar porque a mi me anda flama amigo les anda lagueado posta? bájate un segundo eddi 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 bájate de la moto eddi y amigo mancame manda mal o no anda bien? perfecto gente perfecto ya piola, listo. boludo tengo wifi de 300mega amigo con 100mega de subida yo tengo dinero para lo que no es todo hay un pequeño problemita que es yo? a ese me parece que lo conozco de otra vida hay problemática que? que ahora si te pongan la mascar a donde estamos yendo ahora? que pinta? pinta... tenemos que ir a la granja a la granja de paquito? si, para los precios y esas cosas de los brownies en el enero uy, casi se la repongo Problemática, señor automática Bueno, muchachos ¡Oh, se pudrió, eh! ¿Cómo va, papi? Porque hay un pájaro apuntándome Problemas nuestros Pájaro, deja de apuntar, deja de apuntar Seguridad, ustedes entenderán, ¿no? Sí, está bien, protocolo Perfecto, si quieren adentrarse un poquito más acá en el centro para que no nos vea la gente que pasa ¡Eee, al Paquito! ¿Cómo? Ya está roleando flama el gil, ¿eh? Me adentro Sí, adentro le se ve Está linda la nave esta, ¿eh? ¿Me recuerda algo? No se caiga, no se caiga Sí, me cuesta Alta HMR, ¿no? Bueno, ahora no Acá estamos bien Perfecto Bien Tranquilo, tranquilo Ustedes vigilen ahí la entrada y si ven algo raro me avisan por acá Problemática Sime automática Bueno Nada, le estaba avisando a mi sobe por si ven algún policía o algo, ¿viste? Está siempre peligroso esto Claro Decime, N, ¿qué pasó? ¿Qué onda, abuelo? Mirá, te cuento Al parecer quieren merendar eso también Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, les cuento las nuevas reglas que tenemos acá por orden de gobernación Mirá la bolsa que tiene el demente Por eso ya tenemos todo legalizado Pero nos redujeron un poco el stock Nosotros estamos pudiendo vender Los rojos y los morados son aliados 600 brownies por día A cada organización 600 brownies, ¿eso cuánto es? Ahí te lo calculo Igual estoy diciendo Estoy hablando Depende si usted quiere comprarle Para usted de gente No estoy hablando en el juego ¡PELOTUDITO DE MIERDA! Sería 94.800 de dinero sucio diarios Ok, ¿y a cuánto me lo vender? Yo lo estoy vendiendo a 54 No se me escucha en el juego A 54 cada uno Vale, sentado en el aire pensando cómo fuiste a 100 500 en negro, por ahora Son precios que vamos a estar regulando durante la semana Pero hoy está en eso Ok Lastimosamente ya no puedo vender Muchos, muchos más Pero... Estamos en eso Bien ¿Te gusta muchacho? Sí Sirve Esto todavía sirve, esto todavía sirve Son valientes de balance Sí Me gusta la oferta Así que serían 600 por día 54 de los 600 En sucio Así es Por ahora sí Si me quiere dejar algún contacto Para que nos comuniquemos O le dejo... Anoto en mi número Me mando un mensaje Perfecto ¿Y cómo es su nombre? Decime Rich Rich Music Enrique Music Sentado en el aire Eres 4 Aferro Pensando como fuiste a un giro Eh... ủ T姑... Cuatro Cuatro Trobox Los efectos son de los muchachos que están acá, tranquilos, eh. Bueno, ok, te mando un mensaje. Che, que raro que andes tan mal es esto, amigo, no te la podes creer. Como Brownie. Bien. ¿Eso es tú? Eh, Will. Mirá por a donde llega el culo roto. Las patas. Pota, amigo, sí, sí. Un ludo, acá me apareció 41.000 fotogramas mal. A ver, voy a ver si... Somos como cucarachas, salimos de todos lados. Sí, voy a bajarle el bitrate. Perfecto, muchachos, entonces... Genial. Pueden contar con nosotros para cuando quieran, saben que son 600 por día. También estamos vendiendo igual bolsas de 4 gramos. Que si... Machete, no me hables por la radio si no es necesario, por favor. Estoy hablando con Arteña. Eh, ahí ya tenés mi contacto. También estamos vendiendo por bolsas separadas de 4 gramos, que también la gente en la calle consume bastante, pero... Y ahí gente va bien. Ok, sí, a mí me interesa lo que se gane más. ¿Con el Brownie o con la bolsa se gane más? Con los Brownies, con los Brownies. Lo único malo es eso de que nos regularon lo de la venta diaria, porque por ejemplo acá el señor... Anda bien, ok, gracias. Y bueno, no seamos todo millonario, ¿no? Ya veo, ya veo como tenía tanta plata el hombre. Eh, parece que sí, parece que sí. No, no, estaba invirtiendo, estaba invirtiendo. Bueno, primero me rompió, me compró solo 200 y a poquito más, este. La burra, el muchacho. El que trabajaba ganar plata. ¿Cuándo? Exacto. ¿Cuándo se podría hacer la primera entrega? La primera compra. Ya, ya mismo. Ah, anda, Twitch. Vale, entonces. Eran 54.000. No me ha asegurado usted, curia. ¿Usted va a comprar a mi muchacho? No, estábame que mando a uno de mis muchachos a que busque los que están allá en el sultán. Perfecto. Eh, voy a buscar este... Dead. ¿Usted compra, Nene? Sí, sí. Sí. Ok. Si está aquí en el barrio, ¿está entiendo como aquí está aquí? Muchacho, voy a necesitar que todos vayan a buscar 200 brownies de adentro. ¿Sacamos los...? ¿Los otros, no? Eh, no te preocupes que están vigilando los muchachos acá también. Dale. ¿Escuchan el radio? A ver, ¿cómo están? Yo no, eh. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo lo vamos a llevar? Sí, sí. Ahora que voy a caminar como un gato. 200 cada uno encima. 200 cada uno encima. Ok. Escucha. Escucha. El resto se me queda acá. Debil. 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 Lo vamos a vender como en eso de, no sé, 2 minutos y medio. Sí. Bueno, sería más o menos 30 de ganancia, ¿no? Sí. Cuarenta. 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 Escuchanme. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, es cierto. Cuarenta ganancia a diario. Bueno, está bien. Estamos un poco apagados con temas robos, así que esto... Sí, sí, sí. Pincham dum dum dum. Pincham dum dum dum. Pincham dum dum. Che, yo te ando viendo blanco a vos, Nelson. ¿En serio? Sí. O sea, que asco. Evidentemente. Salgan con dos cajas ustedes, muchachos. Perfecto, entonces primero le hacemos la entrega a ustedes, a la gente que está vestida con prendas rojas. Joder, yo. Jaja, lo he re cargoseado, literalmente. Lo voy a cargosear sin hablarle. Voy a buscarlo. Díganme a quienes tres se los damos. Le tenemos que dar a tres personas. Ok. Jajaja. Perfecto, toma. Ahí. Y acá atrás. Requería cagar el rol, ¿viste? Buenas. ¿Qué onda? Correndo dinero. No estaría sabiendo quién so, prácticamente, porque son una banda. ¿Qué? ¿A cualquiera de ustedes? Ahí va, ahí va. A vosotros. Correte. Vale, alejate ese caja. Alta. Pendejo. Ahí tiene unos. Después a mis compañeros le dan los otros. ¿A quién le...? Yo voy con el chino. Bueno, acá, pecame. ¿A quién? ¿Estás pensando cómo fuiste ángel? Bueno, amigo, están en la repartija. ¿Sabes cuál? La de tu cura y mi pija. Puuu. Si, si. El de la más cara fue el que me mató ayer, amigo. Tremendo chingüengüencha el gato ese. Ok, bien, camina. Bien, bien. Si, ok, entiendo. ¿Pero esto es legal? Eh, jaja. Eh, jaja. Debería aparecer. Claro, todavía sí. Y me agarró un poli, un sheriff ahí, y me revisó y dice... Este sujeto tiene 50 brownies mágicos. Me dice. Yo digo, what? Si no están ni etiquetados. Ni siquiera, tipo, tenían olor, ¿entendés? Porque son brownies. Los come y te pegan, pues, te pegan. Sí, 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 entiendo. Pero bueno, cosas de la vida luego. Está bien, sí, sí, sí. Me entiendo, me entiendo. Los muchachos... De violeta, ustedes ya están para... ¿Qué hacía? El chavo cortaba todo el mambo. Si. Estamos preparados, pero primero tiene que venir el... El guachín con la plata. Perfecto, ¿andá en camino? Si. Bueno, le voy de ando. A ver, voy a preguntar por dónde viene el mío. ¿Dónde está Machete? ¿Dónde está Machete? ¿Dónde está Machete? ¿Dónde está Machete? Jaja. Jaja, ya no se entregaron. ¿Qué hace Machete ahí, amigo? Se entregaron los brownies. Jaja. 600 de cada uno. Vamos a ganar 600. Alto custodiador el Machete, boludo. Que me señales, que me señales. Porque estamos haciendo lenguaje de señas, ¿entendés? Señalame, Machete, dale. Si es que sos Machete, señalame, bro. Tenemos que hacernos lenguajes de señas. Ídolos de los niños. No, Machete, por favor. No me claves el piso, amigo. Por favor, anda. Eso es malo. Más vale que tengo la navaja. Lo que no tengo es el marquito. Tom, 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 Tom. Don Comedi ha regresado. Y bien armado. ¡Baaaaaah! ¡Está ando apuntando! Perfecto. ¡No, ve a la mochila que tiene, amigo! ¡Alta mochila! ¡Venga! A la señorita, olor a pata. ¿Qué? ¡Vuelo de envidioso! Gracias. ¡Por Dios! Bueno, muchachos, ya todo tiene todo. Solamente me faltaría el dinero de los otros señores. Ahí llegó el mío. ¿Está viniendo de...? ¡Uh! ¡Me caí! Sí, sí, estoy acá al lado tuyo. ¿Cómo, cómo, machete? Plata. Ok. ¿Alguno le falta brownies? ¿Qué así? Era rey que pasó. ¿A qué le pasa el dinero? A mí. No, no. No, no. Lo quiero taclear. Lo quiero taclear. Lo quiero taclear. Lo tacleo. Olvidate que lo tacleo, rey. Me lo podría dar. Por favor. ¿Vos te pensás que no me animo a taclearlo, brother? No, no, no. ¿Usted qué dice? ¿Lo tacleo? ¿O no lo tacleo? Señores, yo no les tiré los brownies al piso, por favor. Si vamos a hacer negocios, lo podemos hacer prolijo. ¿Vos podemos hacer prolijo? Uuuhopaa. Justo mandé al menos... ¿Más de al menos indicado buscar el dinero me parece? A ver a este. Vamos a probar si me sale con este. Disculpad por eso. No pasa nada, está bien. Quedó medio detrás Ay, no me sale Mira, ya atrás, mira, no para de correr Disculpá, me pegó bando a la merca Perfecto, muchacho, perfecto Bueno, ya tenés mi contacto, ya saben Yo no sé cuándo empieza a contar el día Brother, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime bro ¿No sabes cómo tacleo a mi enemigo? ¿Cómo? ¿Cómo tacleo a mi enemigo? ¿No sabes? No, pero no lo intenté conmigo que tengo muy poca salud Ah, bueno, bueno Y me vas a taclearte, de verdad No, 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 lo quiero taclear a otra persona que tengo mi lista de tacleos Tú sabes Mira, el que está de amarilla ya tiene pinta de tacleos Sí, 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 sí Se lo quiero taclear, lo voy a hacer, queda como un sanguinopi Vos sabés rey ¿Cómo hago? ¿No sabés cómo hago? ¿Me enseñás? Vos tenés pinta de tener una inteligencia superior Para taclear Con músculo shift, corriendo y H Sabés que lo hice mil veces pero nunca me salió Me parece que con la nueva actualización que hubo en la ciudad creo que lo sacaron No me la conté, a ver Ahí está Es una cosa en privado y rápido Sí, oigo No me la conté, amigo Me la rec... me recago Negros y blancos Uy, no, pero si vos me podés hacer contacto con cualquiera me sirve ¿Por? Ah, no, porque quiero... Se arremetía en la charla No, lo único que sé es que están viviendo en la rotonda Más que eso Sí Ok, perfecto, perfecto Pero no, por ahora, bueno... Violeta, amarillo y rojo Pelado, puta Vas a trabajar con amarillo Y con ellos arranqué el negocio prácticamente Ah, arrancaste el negocio con ellos Ok, ok El negocio, si, ocio Perfecto Lo voy a señalar todo el día para que se sienta perseguido No se te escucha vos si está hablando vos No, no, te estoy señalando nomás para que sepa la clase de persona que sos Yo también te voy a señalar No, para, 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 para Es un cheat Está bien, entonces te sigo señalando por la clase de persona que sos Qué pasó, estás re blanco Posta, yo estoy negro Sos blanco de arriba abajo y sí te la de Michael Jackson La de Michael Jordan Yo lo, yo lo veo blanco a, al, al Nelson Che, bro Escuchame una cosa, ma Decime Vos no sabés cómo tacleo a mi enemigo ¿Cómo lo tacleo? No, no, te pregunto a vos Ah, no, porque ahora sé, no, ni idea, la verdad que ni idea No te la concha de tu madre Mirá, no te pego nomás porque las piñas están re rotas y te mato Bue, rota está, sabés quién está rota, ¿no? No quiero decir nada ¿Sabés que te pego un curatazo? Pero roto, rota está la roca que está allá en la montaña Que pensaste, bro Ahora cómo vigila el pelotudito ese de mi empleado, mirá Sí, recién fui y le dije que me enseñe a taclear y se me cagó la pata Che, y qué onda el águila que está en la chimenea allá Eh, una de mi seguridad Jaja, tiene pinta de que se para de mano, ¿no? Che, loco, disculpa que interrumpa Decime, sí Un placer, un placer hacer negocio Nos tenemos que ir a hacer otras cosas, ¿qué? No, el placer es todo mío, obviamente Mandá un mensaje a mí, si ve que no estoy, le mandá el chinito y... Dale, joyón Un placer, loco, un saludo Ojo a la chica, guapo Estuve bien pelado Estuviste bien, estuviste bien Le tiré la buena, ¿viste? Amigo, el boludo de Nelson me dice Te quiero presentar a alguien, le paso ubicación de acá, tranqui Porque si no, íbamos a otro lugar Me caen con 20.000 ahí ¿Son confiables? Y la verdad, si te digo Yo los odio, porque ayer me llené una malvadesca, ¿viste? Pero bueno, en la que se den vuelta ¡Pum! ¡Pijazo! Más vale, te piensas que no Sí, es que yo, justamente, estoy medio perfil bajo con lo de la granja Y hubiera hecho la rución en el bosque Y te traen 40 monos de los... Claro, me dijo Te tengo que presentar a alguien, me dice Olvidate Yo, vos, re emocionado, capaz que te presentaba a su gacho, ¿o no? Y sí, boludo Yo pensé que al fin se me iba a dar y se le iba a poner Mirá, mirá Tony Hawk ¿Dónde está la donta? Opa, mira, eh Mirá como mira, eh Me está fijando el bulto, se ve de acá, mirá ¿Querrá del doble combo? El calvo y el negro ¿Cómo? ¿Quiénes son estos de rojo? ¿Esto? No, no, no me dijeron Quienes eran Pero yo los llamo Los hijos de mil putas Los hijos de mil putas Así se llama esa pandilla, ¿o qué? Así es como los llamo yo, eh Pero Nelson, ¿sabés lo que te va a decir? No me va a decir La verdad Che, se te escucha con eco Calvo de mierda Uy, tengo una red táctica, man Ahí está Eh, Nelson Mirá, dime Hombre que jamás he visto ¿Pero el que no te? Yo soy Todos y a la vez nadie Soy un ente supremo En esta civilización de humanos Que merecen aprender de respeto Me gusta Me gusta su estilo, ¿eh? Me gusta Eh, Nelson Facha, ¿no? ¿Qué onda? ¿Los locos estos? ¿Quiénes son? Opo que no me dijeron a Happy Son compas míos Todos legales Son ahí Guachines que la mueven bien No sé si quiero ver eso, eh Ok Tranqui, tranqui Seamos lincocitos Seamos lincocitos por eso, eh Tranqui que yo perreo sola, rey Ok, a pará Hola, mierda Sí Me gusta como Como sus gafas En combinación Con su color De Bello Colpolar Y yo estoy combinado Hasta Hasta la Hasta la médula Como diría El señor Médico Jackson ¿Oye, estoy gritando? Buen estilo, buen estilo Susurra, suzule, suzule Perdón, Calvo, perdón, eh Mala mía, Calvo, mirá De ahí como me escuchás ¿Cómo me escuchás, Calvo? ¿Me escuchás bien? Creo que no lo escuchás más Y si está suzulando De ahí no lo escuchás Bueno Ahora voy y lo mato De un tiro Diría un asesino, ¿no? Pero jamás haría eso Contra una persona Con la que hacemos negocio Usted sabe No, acá no estamos respetando No, claro, claro Acá somos todos amigos Por supuesto ¿Cómo es su nombre, señor? El nombre me puedo decir ¿A quién le habla? A los dos, a los dos Ah, me puedo decir chino Chino Está bien Te llamaré Boliviano ¿Y el tuyo? Ah, perfecto Me gusta A mí es el norteño ¿Norteño? Sí La pija te enseño ¡Pum! No, mentira, bro Tranquilo, bro Era un chiste Era un chiste Tranquilo Tranquilo ¿Todo bien, muchacho? Sí, todo tranquilo Ahí me pueden decir Alma en pena, muchacho Alma en pena No, código F para... Exacto Alma de pene Ah, perfecto, perfecto Tengo muchos apodos ¿Viste? En la ciudad me dicen Alma en pena Ángel caído Destructor de almas Cosechador de emociones Diablo eterno Ídolo del infierno No, 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 no Ese será tu... Ese será tu abuelito No, no, no Pepe En nombre de otaku Yo prefiero que me llamen No sé La Roca Asesino de Niño Abusamadres Johnson Tú sabes Nombres tranquilos Sí, sobre todo Los abusadores de niños Sí, sí Vos sabés que No hay ningún problema Con eso, ¿no? Está todo bien No, para nada Sí, sí Me imagino, ¿eh? Sí, sí La verdad que sí ¿Ustedes no tienen Apodo, muchachos? No, no, no Nada más Chino, simple Chino Simple, fácil Para el amigo Está bien Te llamaré Peruano Perfecto Me gusta Buen estilo ¿Vos cómo te llamás? Norteño Te llamaré Sureño Ahora Que los bauticé Dense un beso Ya Ya No, no, tranquilo, muchachos Yo soy un tipo Honesto Un tipo gentil Jamás haría actos gays Al menos que me paguen Un poco ¿No? Tú sabes Te cambia el color de pelo, bro Buena peluquera la que fuiste Te pasa de rosa, amarillo a negro Rosa, amarillo a negro Mirá para arriba que se te cae la corona Una rey No llores más por ella No vale la pena ¿Qué pasa lo pita lo colamos un poquito, eh? Porque no estaba medio pesado Ah, me clavaron en el biris Está bien ¿Sabes cómo es mi nombre, ídolo? ¿Cuál es su nombre, oligomelo? El fabuloso Pit Uy, me gusta ¿Tiene estilo? ¿Tiene estilo, no? ¿El fabuloso Pit? El fabuloso Pit Me gusta, me gusta Ese es mi apodo No, me la conté Que tiró la de Houdini Tu compa ¿Y dónde está? Sí, sí Definitivamente La de Houdini ¿Lo perdimos? A ver, este, ¿qué onda? Vamos a trabajar ¿Qué pasa, águila? ¿No puede volar? ¡Ajá! Claro que puedo Ok, ok ¿Qué onda vos? Estamos entre amigos Perra, estamos entre amigos Y acá somos amigos Somos todos amigos acá A no ser que quieras hacer una luchita de muerte Tremendo WeTransfer este, eh? Ah, ¿te parece? Mi rey tú, entonces Ah, el verdadero WeTransfer rey ¿Te gusta? Upa, yo tengo un amigo Va, tengo un amigo Que tiene un amigo Un conocido Que tiene ese mismo pecho Ah, ¿me copió? No sé, eh Me puedo correr Habla muy parecido a ustedes también Ah, ¿de dónde viene? Viene de Paraguay del Norte Increíble Cerrar Cerrar algún familiar mío Mmm, puede ser, puede ser, eh No lo puedo correr ¿Y mi pecho le gusta? A ver Está lindo, eh Está Perra está calvo ¿Qué puede, Lígame? Eh Son confiables como para sacar No te le... ¿Qué le dan usted? Son estos muchachos Confío, no tengo problema A ver Si usted quiere que la hace Con la marca La posibilidad propia Lo que quiera No, no te la puedo creer No te la puedo creer No sé quién eres, perro Increíble Te puedo hacer un pete Claro Tranquilo, muchachos Ya que estamos en confianza Les mostraré Mi verdadera identidad A ver El Singorita Johnson No lo puedo creer Encantado ¿El Singorita? Sí, sí El Singorita Johnson ¿Vio? Ese soy yo Pero si quieren conocer Mi verdadero, verdadero rostro Tienen que pagarme un dólar A ver, perra, eh Perra a ver si tengo Fijate Si no, jamás te demostraré Mi verdadero rostro Esto es todo un negocio Con esto ¿Con esto alcanza? Mmm Me parece que... Perfecto Está bien, eh Dense vuelta, dense vuelta A ver Ahí está A ver El Congorita Johnson Es mi verdadero rostro Si quieren saber Mi verdadero, verdadero, verdadero rostro Tienen que depositar unos Veinte dólares cada uno Perra no tengo Ah, pa, pa, pa A ver Vamos a ver ahí el caballero Perfecto, bueno Usted dese vuelta Usted dese vuelta Porque usted es un pobre Y con los pobres no transamos acá Qué triste ¿Está bien? Mirá, papá ¿Qué vamos a hacer? Nada más y nada menos Que el mismísimo ¿Quién es? Locomotora Locomotora López ¿Quién es? ¿Quién es? Ídolo de la locomotora Querría ver Está bien Está bien Te lo voy a mostrar Pero porque Me agrada tu forma de hablar ¿Ok? A ver El sin lentes Jeremy No lo puedo correr No te la esperabas ¿No? Sí, sí Nada más y nada menos Que el sin lentes Jeremy Ese es mi apodo ¿Quiere ver quién soy? A ver ¿Quién es de usted? A ver Vamos a ver Vamos a ver No Sí Sin barbita McLean Es usted Claro que sí No lo puedo No lo puedo creer ¿Cómo haces para afeitarte así? Ya Ah, me arresto A ver A ver, a ver, a ver Opa Bigotito McLean Heredero de la familia Del bigote sagrado Una locura El último sobreviviente Del clan bigote Sí Fue reterrestre esa masacre Opa ¿Eh? ¿Qué? No ¿Pasó es un sheriff el chino? Traía los guardados, eh No me la conté Que es el mismísimo sheriff Rey ¿Qué pasó, quija? Que me pongo nervioso No estamos en el momento De que es un sheriff cerca No me gusta por rana Tranquilo, tranquilo, tranquilo Facha Que lo mío no te sale Mira mis pasos Si vos querés bailar Mira mis pasos Huepe, huepe Mira mis pasos Si vos querés caranchar Mira mis pasos Pará, guacho Ahora sí Me parece que vos me agrada bien Así que te voy a mostrar por última vez Mi verdadero rostro A ver Mi verdadera identidad Por así decirlo ¿Estás listo? Contá Cuenta regresiva De 10 para abajo 10 11 12 10 Listo Ya podés darte vuelta Seee Nada más y nada menos que Billy Pantalones Ajustados Un placer Billy Pantalones Ajustados Ese es mi nombre Nos vamos para la base A los juegos de carrera ¿Van para la base? ¿Van para la base? ¿Vas o te quedas de carrera? Eh, ¿qué pinta hacer ahora? Eh, ¿qué vamos a hacer Nelson? Lo que le quieran hacer muchacho Ah, bueno En un rato voy entonces Creo que Ah, es sobre todo que pide el catálogo Estoy en la secuencia de radio igual, eh Esto nos venden las armas ¿Cómo hacemos? No, vamos a la federal Dejamos la droga y vamos a la federal ¿Nos harán los pibes? ¿Le dijo a Eddie y su compañero? ¿Qué? ¿El Eddie tiene la bronca, no? ¿Que su compañero le dijo a Eddie? Creo que ¿Quién? No, jamás, jamás Yo soy Billy Pantalones Ajustados Ah, ya, ya, ya Lo había escuchado a Eddie No, no puede ser No, no Eddie ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, él quiso decir Lenny Lenny Tabare es mi nombre Ah, Lenny Lenny, Lenny ¿O no? ¿Qué quisiste decir Lenny? ¿Lenny el ornito rico? Lenny el ornito rico, exactamente Che, ¿qué pasó? ¿A dónde vamos? ¿Qué me estás repitiendo varias veces? No, no, no ¿Te querés quedar? Quedate Lenny Ah, ¿qué onda entonces? Lenny, ahora sí Lenny Ahora sí, eh Perdóname No, ni Tabarro ¿Viste? Para eso me di ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, tenés Brownie Encima de vos No, cero Va Espera, ahora sí Te voy a mostrar Una identidad falsa Que tengo Y que a nadie le importa Porque no es mi verdadera identidad Sino que es una falsa Voy a ver A ver ¡Tarán! Sí, tomó foto Nuestro barro Y se fue Estaba segurísimo que no te la esperabas Pero ni hay cerca, eh Ni de cerca te la esperabas O sí Pero Entonces Sí, sí Estoy trabajando con las balas, Rey Tú sabes No lo puedo cargar Yo tengo esta información porque eres un amigo de desconfianza ¿Sabes? Jamás Jamás desconfiaría de alguien como tú Pero si me traicionas ¡Pum, pum! Conocerás a la mismísima Bebota, Rey La tengo justo aquí, mira A ver ¿Me vas a traicionar? ¿Me vas a traicionar? ¿Me vas a traicionar? ¿Me vas a traicionar? Jamás Tranquila Ya lo conoces Tranquila que machete Tranquila que está machete ahí ¡Opa! Guarda, guardala Porque si me hago un culatazo No la cuento, eh No, no Sí, me pasó hace un ratito Me pasa cinco veces por día, imagínate Sí, me arrastraíste Bueno, entonces Estoy con un pequeño asunto, cabrón Entonces, ¿qué onda, machete? ¿Cómo dice que le va? Te sorprendió, ¿no? ¿Vos qué pensabas que yo era un 4 de copa? ¿Vos qué pensabas que yo era un estúpido? Yo sabía que vos algún día ibas a acarrecer Ibas a triunfar ¿Viste? ¿Cómo era el nombre del camejo este que teníamos que hacer mierda? Bueno, ahora Ahora me pongo la máscara Por la duda, ¿viste? No, eso ya lo hicimos El que teníamos que entregar ¿Quién era? Eh, Ice El con máscara López Y él en inglés ¿Terrible? Recién estaba Eddie por acá, ¿lo viste? No, no Me parece que se fue corriendo por aquí, ¿eh? O por allá Se fue corriendo por allá Que terrible este Pero estábamos hablando bien Sí, sí Pero bueno, ¿viste? Como es Escurridizo como él solo Escurridizo Johnson ¿Ve a ese que está ahí? Sí ¿Me está carriendo? Me está queriendo descender de rango No, me la conté Vamos que le doy una buena tunda Vení Acompáñame Tranqui, tranqui Acompáñame que le doy una tunda ¿Al Tomás? Vamos a hablar Vamos a hablar No, no, no El lema de mi familia es Primero pego, después pregunto Me gusta No, 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 no Como es el pie Exacto, como la de su amigo Eddie Vamos a los brawns y yo me voy a la federar un toque a ver si están los pibes Escuchame Escuchame Hombre, que jamás he visto en mi vida No sé si se encuentra, eh Bueno, aprovecho No, me la conté que te traicioné Era pa'l otro No me la conté No me la conté que lo maté No te la podré Vamos, vamos, machete, vamos No te junte con esta chusma, machete Que te hacen hacer cosas ilegales, viste Vos sos un tipo de bien Yo jamás haría algo ilegal El camello Frank me está pidiendo una arma Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? Está trabajando bien así que Pasá a hacerla si querés Un tal anónimo y me tiró 500 bits Me estaba mirando en stream con una máscara de anónimo, no sé Ah, el mismo que... No entendí Le regaló suscripción a Bianca, sí Sí, me regaló como 6 suscripciones Tiró 500 bits y tenía una máscara de anónimo Y hablaba en inglés ¡Eh, anónimo! Pero ¿cómo una máscara de anónimo? ¡Es rey! Porque está en directo, amigo Y vino a mi directo a donarme Y se puso a ver mi directo Y empezamos a hablar en inglés, no sé Buah, recopado Y a mí recién me donaron mil bits No, amigo Me hackearon la compu Ahora no soy yo Ah, ahora sos anónimo Soy anónimo, sí Que estoy rolleando un ratito acá con la cuenta del chabón Bueno, toma Estoy bien, anónimo No te hagas el piola con Paquito Que Paquito es un pelado calvo, eh Y los calvos siempre tienen pelo Eh, están re rotas las piñas ¿Qué onda, amigo? Me quitaste la mitad de la vida Y vos porque no viste tu cola Está más rota esa Alejate Estuvo bien, estuvo bien esa Alejate ¿Querés que apriete la R? Allá le apretamos la R Le hacemos un R en la cola Che Tranquilo con mi amigo Paquito Manzanarre Che, Ishiroi Gracias por la suscripción No me la conté No me la conté Que le hiciste daño a mi amigo No me la conté Que le hiciste daño a mi amigo Está bien Está bien No le hagas daño a mi amigo Hijo de remilputa Che ¿Cómo va a matar a mi compa? Todo bien con tu compa Pero estamos Soy el jefe Y me apunta con una Valorra tu vida, tonto Valorra tu vida, dice ¿Y cómo hablas? Porque está durmiendo, mirá Si no sé, los dos estamos haciendo las cosas mal, me parece Hacer la del zombie Hacer la del zombie, machete Ah, ahora el zombie La federal Nos revimos El zombie, McLean, nos vemos Nos fuimos haciendo la del zombie Ay, muchas gracias para Tjoker Que se suscribió tier 1, amigo Y para ZonLuciano12 Para Raimundo94 Para Cubanembe Para Fabricio Bach Que da nocien beats Y para toda la comunidad Amiguitos de Twitch Bué, reviré ¿Vas a ir así hasta el hospital? Che A mi me dejo requeando ¿Le puedo pegar un tiro al coso de este? Eh, si, pero para que me dejo Nah, nah, entonces no tiene gracia Tranquilo, machete Jamás te dejaría Dormitando en las calles Es problemática Semi-automática Eh, me copiaste el auto, gato Ese mío nomás Yo en la ciudad nomás tengo ese El Tesla ¿El Tesla? Si Pedazo de No, tú dejá de mentir Hey, hijos de puta ¿Quién me sacó el Tesla del garage? Yo Porque yo soy el único Que puede tener un Tesla Entonces te lo tira al río Como todo un envidioso que soy Si algún gil me sacó el Tesla del garage Lo voy a matar Es problemática Semi-automática Si me te doy un tiro Te lo metes un tiro en la cabeza ¿Y qué? ¿Por qué sacan mi Tesla del garage? Bueno, lo vuelven a poner en la granja Bué, error tiba No le prestas el Tesla a los amigos Rortiba, error tiba No, pebetista Que me lo devuelvan a poner en la granja Porque ahora dividieron todos los garages, amigo Después no puedo sacar ningún auto de la granja Cierto, tío, tío, tío Se repudrió Se repudrió La sanción poronga que hicieron de los garages Unos perros, morrer hermano No, como va No, como va Que sos un gato Refugiado Se repudrió Se repudrió Igual no sé Que en el ahorro este tuyo, machete Che, águila calva Vos sabés mi verdadera identidad Sí, ¿no? Este es el chino Este no sé quién es Es una poronga la del garage Que podamos sacar todos los de todo, amigo ¿Qué pasó acá? Guarda que esto, sí Sí, pero eso es en el garage de las casas Claro, claro Pero nosotros compartimos la granja como entre 10 Entonces todos nos podemos sacar el auto de todo La mala Rodríguez Rey Uy, apa Cuánta mala cara tenía el calvo de mierda, ¿no? Bueno, creo que no se me sale el cinturón Ponete el cinturón Me pongo el cinturón Ahí está Apa la papa, ¿eh? No morderá el caniche Perro puto Che Traigo un fiambre ¿Alguien tiene pan? Ahí hacen ¿Alguien tiene pan, muchacho? Dale que tengo hambre Déjame la camisa, por favor Eh, China ¿Me da una bucapina? Espejen, por favor, en la camisa Estoy atendiendo al sujeto Por favor Les pido mil disculpas Les pido dos mil disculpas Buenas noches Buen día Que dos mil Cinco mil disculpas ¿Qué hace, máquina? ¿Qué hace, Masterchef? ¿Todo bien? Escuchame ¿Vos querías ser mecánico? Uh, sí Ahí está el jefe ¿Dónde, dónde? Ahí atrás ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de boina No, es que lo tengo para dejar de fumar ¿Este que está con gorrito blanco? No, no, no El que está con el cinturón A ver Claro Claro ¿En vez del licotinil este del orto Que te rompe el culo si lo compraba? Me mando este Mil disculpas, Rey ¿Todo tranquilo? Puede ser que usted sea Puede ser que usted sea Mecánico Sí, señor Sí Ah, porque ¿Cómo es su nombre? No, no, me quedo aquí entonces A ver, te traigo Steven Ah, bueno Porque me dijeron que tengo que hablar con usted para Para OMT, ¿me viste? Mi sueño de guachín siempre fue ser mecánico Yo Hacía que arreglar los juguetes Todo eso, ¿viste? Y ahora que tengo la oportunidad Me gustaría trabajar en su institución ¿Qué le parece? No hay problema Pero tenés que Presentar certificado antecedente Y se ve Y un día te hacemos una entrevista No hay problema, ven A mí Mirá, yo con eso tengo un temita Pero igual la gorra dijo Que me puede hacer un coso de buena conducta ¿Eso sirve? Apa ¿Qué mierda le pasó a mi perro? La concha de mi prima ¿Qué onda eso? ¿Funciona o me cagó el poli? Con falsa información Y es según lo que hiciste Güey ¿Qué poronga pasa, hermano? Gruño, gruño El verdadero gruño ¿Qué hijo de puta? ¿Qué? Che, te sale el pelo por atrás de la boina, ¿eh? Ahí está, ahí está No sé Bueno, ahí no es lo mío Pero vos, ni importa Qué sé yo Ahora estamos quilombadísimos en el taller ¿Viste? Me acabo de meter a querer turnar con autos Mirá como que A la mierda Precipicio virtual ahí, terrible Mirá como que Madre mía El verdadero limbo mental, rey Señor, este pelarito Usted necesitó la atención Vení por aquí Ay, mi Dios ¿Qué está sola, cabrón? Y anda sola, sola Y esa piba está repiola, piola Es que está córico complicado ¿Sola en el hospital o sola de sola? Ah, no sé Venga señor pelarito, lo voy a atender por aquí ¿Qué haces, Coloretti? ¿Alguien para atender la última alerta? A ver cuántos somos ¿Alguien disponible para la última alerta? ¿Alguno toma, muchacho? Yo Depende Yo Yo tomo De esa nomás De la pestosilla La rompenazo La rica rica Mientras que no te agarres El talco de bebé Te pido por la última vez, señor pelarito ¿Podré ir a la luz? ¿Lleva agua de zanja? Perro de una buena zanja De la zanja de la vieja Norris, venga por aquí que lo voy a atender Gracias, querida ¿Quién es Norris? Tengo No escuchan Steven Norris Ah Yo pensé que el nombre era Chuck Me equivoqué entonces al decirle señor Chuck Sí, sí Señor Chuck Norris O sea, lo traté con respeto, viste Porque capaz que me cagaba palo Con una servilleta Y una tapita de lapicera, viste Como Chuck Norris Ni siquiera te sopa, nomás Tenés cuidado Que tiene una radio ahí Y la puede convertir en una bomba, este Epa Ese es Chuck Norris Pero este no es aquel Claro, aquel es Chuck Él, el Steed El Chuck Che, vos qué onda Decir que Chuck se pone la 10 conmigo Para que nosotros dos seamos un país O solo tres Y vos, el Coloretti también ¿Cómo anda Coloretti? Sí, mirá Yo te digo que Vaya a hablar con la poli Fíjate que te den un certificado Algo Y vos presentáselo todo ahí Bueno Vamos a hacer esa, ¿eh? Vamos a hacer esa Lo hago ya mismo Perfecto Ahí está Norris Me disculpa Chininini ¿Puedo decirle algo? Digame, ¿eh? Yo la mala que tenía que querer A la puta madre que lo parió, ¿eh? Hoy estás muy linda ¡No, no, no, no! 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 Pelotuda de mierda Fuera, era re bipolar Chao ¿Qué? Está como nueva Che, muchacho No tenés para cobrar facturita Machete ¿Me segundeadas hasta la comisaría? Vamos Estoy esperando a Norris Pero no tengo auto Yo tampoco Pero tengo el garaje acá ¿Hasta dónde, Rey? No, no, a Max Le diga a Max, a Max Vamos, vamos Estoy en el auto de Norris, bro En el auto de Chuck Chuck Norris fails De morrý No puedo ¿Qué? Le diga a Max Leon Y Lo Gracias. 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 está atrás amigo, atrás seguro, a ver, pero que está muerto, acá está, mirá, no me la conté, brother, que te pasó, saliste volando, pero a donde saliste volando, te estaba buscando y no te vi, terminé por los árboles allá, no me la conté que estás vivo, loco, un milagro de jesucito, estoy casi, casi que me muero, estás casi pescado, estás casi pescado, a ver, quiero probar algo, a ver si está activo, uh, me hice mierda el auto, boludo, concha de la logra, si tan solo hubiese un mecánico que podría ayudarme, si mando sin un mango, viste, pero que lástima, loco, yo trato de luchar para mantener a mi nene, viste, que lástima, loco, si tan solo se pusiera un mecánico por acá cerca, que pueda reparar autos gratis, sin nada a cambio, no, pero bueno, soñar es gratis, no, soñar es fácil, dice el bicho, ah, bueno, acá no era, arreglame el auto, dale, bué, cambiá rápido, pará, no te subas, pará, que me cuesta, me cuesta, que te duro, yo también te duro, más vale, mirá, todo el nazo blanco tengo yo, es problemática, semi-automática, y no fronteo a la hora, más vale, rey, como no me yo conozco, yo soy el, speedy wifi, me dicen, de lo rápido que voy, bué, hacia toda la publicidad, me dicen, me dicen, movistar, brother, movistar, mal, quise decir, speedy gonzález igual, speedy gonzález, ahí está, ese es eso, ahora sí, speedy gonzález, ¿sabés quién soy, sabés cómo me dicen a mí? telecentro, me dicen, ah, era relento, no me la conté que estoy en la última, ¿qué te pasó? ah, o sea, casi te quedas de hambre, uh, casi palmo, pero me parece que me muero de sed, si tan solo hubiese un mecánico cerca, que tuviera, que tuviera un vasito de agua, ¿no? pero bueno, soñar es gratis, me va a tener que seguir luchando por lo mía, pero quédate quieto, ahí para acá, si no te puedo pasar, ah, ¿tenés? oh, dios, ha escuchado mis precarias, por favor, dame un vasito de agua, tú sabes, uh, la verdadera soda estéreo, te giraste, rey, te pusiste a la 10, la problemática, la automática y no flaquea la obra de un ahí está, rey, subite, subite, para que le quiero preguntar ahora a algo rudo, le voy a preguntar ahora a algo rudo, cero secuencia, vos sabés, nada más lo choco, lo apunto con el arma, le digo que se baje, que le tengo que preguntar algo, vos no te asustes, tranquilo, rey, uh, va rápido el gorrudo Martínez, sí, sí, decirle que por qué pasó un raso, por un tal, oficial, oficial, ¿me puede decir por qué acaba de pasar un semáforo en rojo y a exceso de velocidad? no sé, porque estoy llegando a un código 1, caballero, capaz, tengo ganas de, ¿y por qué pasó en contramano por allá, por, por la calle de atrás? porque estoy re tranqui, ah, con razón, nada, mentira, oficial, quería preguntarle, sí, código 1, ¿cómo no voy a saber lo que es un código 1? me escribo a base de códigos 1, código 1 es mi segundo nombre, oficial, tranquilo, qué bueno, ¿qué es un código 1? pronto lo averiguarán, upa, pero yo soy un pequeño emprendedor, lo dejo caballero, para, quiero preguntarle algo, oficial, ¿no sabe si vino Arguello? dígame, ¿no sabe si está en la ciudad el señor Arguello? ni idea, la verdad, ah, entonces, ¿dónde puedo averiguar para...? ah, nada, nada, bueno, gracias oficial, siga con su código 1, pelado hijo de puta, che, ¿no te sabías esta vos Rey? mirá, ¿cuál? bueno, mirá, buena, para la jueguita, ¿sabés cómo va? si no tiene lucecita, no sirve, como la hueá de una computadora, ¿no? más vale, ¿qué me importa a mí el procesador? ¿qué me importa a mí la RAM? cuando tenés lucecita, ¿o no? por supuesto, mientras más lucecita, más rápido anda, más vale, como mi abuelo, mi abuelo hace dos lucecitas para un sí, una para un no, anda re piola el nono, vos sabés, ¿sabés lo rápido que va con la silla? es problemática, un poco moñón, ratín, ratín, ¿viste cómo va Eta? sí, sí, la cotorra, le dicen, no, no te escuché tu nombre, Eddie, Eddie, Eddie es mi nombre, Eddie cuánto, y por ahora Eddie, ok, si querés me podés decir, Eddie es capacitado, para los amigos, marcame un poco, que voy a visitar acá, va, si querés, va, no sé, como quiera, pero no me robé el gasto, pasa que cuesta sacarse el cinturón, ¿qué hago acá? ¿para qué quiero un DNI, rey, ¿para qué lo quiero? eh, ¿se puede llamar a la policía? no hombre, ¿qué? che, ¿para qué haces eso que te dice, que podés llamar a 911, y te dice como que escribas algo? es para hacer una denuncia, es como si lo llamaras desde el comando, ah, a ver, acá hay un gorrudo, oficial, ¿cómo dice que le va, todo tranquilo? si, si, todo bien, ¿no sabe si está en servicio el señor Arguello? oficial Arguello, déjeme preguntar, vale, por favor, dígale que lo busca el mismísimo señor Eddy, aquí Adam 30 para mando, hay un sujeto solicitando al compañero Arguello, no se encuentra, el apellido de Arguello es, el que se la puse hasta el cuello, él me va a conocer, ¿me puede decir su nombre, por favor? ¿y por qué lo solicita? mi nombre es Eddy, ¿y por qué? yo escuto, escuto, pregúntame, ¿y para qué lo solicita? para que me haga un certificado de buena conducta, lo puede hacer otro oficial, caballero, no lo necesariamente tiene que hacer, ah, ah, como yo había hablado solo con él, pensé que lo podía hacer él, y como es eso, porque yo quiero entrar a la jurada de mecánico, vio, doc, y tengo un antecedente, usted vio, pero son todos por hacer cosas tranquilas, todas cosas legales, y nada más que, me agarró en un mal momento, son todos, todos por pasar semáforo en rojo, oficial, pero yo no le haría mal a nadie, usted sabe, yo soy un tipo tranquilo, un tipo honesto, va moviendo eso, ¿cómo le va, confinero? ¿está bien? ¡uh! Sherlock Holmes, ¿cómo te dice que le va, señor Holmes? ¿cómo le va, señor? ¿todo bien? No, tranquilo, che, ¿le contestaron a su compa? Ahí está, mira, ahí lo tiene, ¿hablás, Rob? Dígame, ¿usted señor Arguello? Afirmo, ¿cómo le va? Es que se la pulsa, venga, Arguello, venga, venga, Arguello, dígame, dígame, ¿qué pasa que no estás Coloretti, Arguello? Estoy Coloretti, y pasa que acabo de pestañear por eso, ajá, ajá, ¿qué te iba a decir, Arguello? ¿qué onda eso es lo que me había dicho la otra vez? ¿y está el jefe de mecánico? Sí, sí, ya hablé con él y me dijo que me tenés que dar ahí un certificado de buena conducta, algo así. Perfecto, vamos a hacer una cosa. A ver, a ver. Háblame por acá, por la radio Discord, y por ahí te envío el certificado. ¿Y cómo? Vamos a revisar los antecedentes últimamente. Ok, ¿y cómo hago eso? O sea, ¿me veo mucho bondi? ¿Tenés la radio Discord de la ciudad? Sí, pero no sé ni usar Discord. Perfecto. Bueno, a ver, dejame que te busco yo a ver si te puedo encontrar y te mando un mensaje. ¿Tenés idea cómo te llamás al menos? Sí. ¿Cómo? Lit Kila. Heredero de la familia Kila. Familia Kila, excelente. Demos un segundito. El rey manda a frente, el rey. Suerte, el rey yo, nos vemos. Adiós, Sherlock. Por favor, resuelva varios crímenes, ¿eh? ¿Cómo se llamaba usted? El señor Eddie. Ah, edificio. Sí, sí, te veo más, te he un poquito cambiado. ¿De dónde me conoces? Eddie. Soy Thomas Wright. ¿Qué pasa? Ah, Thomas Wright. ¿Cómo no lo conociste? Thomas Wright. ¿Cómo te dice que le va? Thomas Wright. Estoy perfecto. Estoy perfecto, estoy perfecto, señor. Oh, Randy. ¿Eh? building, building. Usted se abre, Usted se abre. Me ha retirado. Nos vemos, espero que atrape muchos malhechores indeseables de la ciudad, muchas decorias, ratas, hijas de puta. Exactamente. Ah, que nos molestan a nuestros, a nosotros los laburantes. Aló, aló. Pero si, si tiene que ser por disco, señor Agüello. Se lo tengo que enviar a vos, si no hablar por vos diré que va a Bozo Norris. Paquito. No, yo soy. No, pero. No le encarguemos. Perfecto, hábleme ahí por la red de Discord y. No, 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 no. Ah, y dale, puede hablar Norris para, para mandarle? Claro, se lo manda él directamente. Perfecto. Casi todos los debes tener. Bueno, Arbuello, un placer hacer negocio con usted. seguro. Sí, claro. Busqueme en la red de Discord, pero bueno, hay una salida por ahora. Dale, dale, dale. En la primera tanda creo que hice algo de verificado, fíjate. Me estoy estarito con de, tirinote con de, se juntaba conmigo, no. Muchachos, yo estoy en la comisaría, haciendo el certificado de buena conducta para entrar a la burada de mecánico. No, 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 no. Ezequiel, en la parte de los streamers verificados, ya parejo. Ah, pegado, Ezequiel, eh. Y la forma que me pusieron la radio acá, no sé. Pegadísimo. Me ahogo en la porquería porque hace tiempo tengo honor a escroto. Me gusta, me gusta. ¿Le gusta el escroto, no, al güeyo? ¿Cómo que no? No, no. Me gustó, me gustó la... ¿Le gusto yo? Ay. No, no me estaría pareciendo para que estás como invisible. No, no, aparezco, mirá, ahí te explico. Ya, vamos a hacer una cosa, pará, pará, vamos a hacer una cosa mucho más fácil, que me parece que es conveniente para todos. ¿Por qué no me borras todos los antecedentes y listo? ¿Qué te parece? Yo creo que es lo conveniente, caballero. Claro, ¿no? Sería mucho más fácil. Para mí es lo conveniente, eh. No sé, ¿usted qué dice, muchacho? Yo creo que es por ahí. Dígame, su nombre está en la sección de mecánica, usted le manda un mensaje. Max Power. ¡Oh, Max Power! Dale, máximo poder. Bueno. El Max poderoso. El Max poderoso. ¿Sabes que yo tenía un primo que se llama Max Steel? Pero murió. Capaz que es pariente mío. Puede ser, eh. Todos los Max somos parientes acá. Todos los Max Power. Gear Power. ¿Sabes que está imposible encontrarte? No, vamos a hacer la cosa. Manda un mensaje en general y rápido y te respondo. Ya. Ok. Y al güeyo, ¿cómo anda el crimen en la ciudad hoy? ¿Tranquilo? Ahí te encontré. Eh, sí, tranquilo, por suerte. Qué bueno, eh. Por favor, agarra a todos los malvivientes, malhechores, que hacen su camino, que decidieron ir por el mal camino, ¿ok? Claro, los que van por el camino del diario, no por el de la alegría. Exacto, exacto. Para que no nos molesten a mí, y acá mi compañero, que somos gente honesta, nosotros no nos metemos en ninguna. Ustedes saben. somos honestos. No, bueno. Eh, vos no sos honesto, oficial, tenemos un no honesto acá, Tenemos un 10-10-3-4, oficial, un hombre no honesto. Tenemos la 4-4-2-2, eh, eh. Me gusta ese código radial. Tenemos la 4-4-2-2, eh. Un hombre no honesto. ¿4-4-4-4-2? No vale. Vos sabés todos los goles. Me gusta 3-3-4. ¿Qué onda con este no honesto oficial? ¿No lo va a meter preso 10 años por no honesto? Por no honesto, me parece que por el código penal no tenemos ninguna culera para una persona no honesta. Eh, ¿cómo que no? No, no, para una persona no honesta no hay nada todavía. Yo lo metería en el calabozo, y lo haría hacer flexiones, con una verga en la garganta. Por no honesto. Por no honesto, exacto. ¿Cómo va a ser no honesto? Nosotros somos gente honesta, gente gentil. Gente sí honesta. La 4-7-8-9. ¿Cuál era? La 10-10-3-4 era, ¿cómo era? Usted no tiene código, señor, usted no tiene código. ¿Eh? No tiene código, no tiene código versus Tata 2011. Él depende de quién entra, así que yo en que vos somos... No, no, quise decir que usted tiene muchos códigos, señor. Ah, perfecto. Que usted, que usted rapea rápido como código, quise decirle, caballero. Ah, ¿sí? Sí, eso quise decirle. Nada más y nada menos que eso. A ver, ¿qué código es? Para, 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 para que hablo, para que hablo con el jefe Gorgor y le digo. Lo sabe, nomás, ¿qué día de hoy? Jefe, tenemos un 8-8-6-6. ¿Qué hacemos? ¿Ejecución? Ok. ¿Miliculpa? Nada personal. No, 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 de juguete, de juguete, de juguete. Si yo le dije que soy alguien honesto, oficial. No me hagas asustar. No, tranquilo, oficial. Aparte que si me tiro cuerpo a tierra. No, no, la 8-8-6-6, esa es una táctica defensiva que hace asustar a tus oponentes con un arma de juguete, usted sabe, jamás me metería en cosas, cosas peligrosas. Imagínate, quiero ser mecánico, ¿no son todos putos los mecánicos? Bueno. Ah, ¿no? Bueno, voy a ser el primero entonces, por lo que veo. ¡Qué alegría! Así vemos. Bueno, mientras tramita acá, arguello, no me lleva al médico que estoy... Vale, te llevo, pero ¿qué onda entonces? ¿Hay que volver con vos arguello después? ¿O ya directamente con el señor Chuk? Ahí me manda a mí tus documentos y yo se lo paso a... Al señor Chuk. Chuk Norris. Vamos, dale. ¿Cómo Chuk? Sí, ¿sabes qué? Agarra el cepillo de diente y un pedazo de servilleta y te hace una espada láser el Chuk Norris. Te doy una recomendación. Sí. No le faltes ese respeto a Norris porque te vas a meter un boleo en el orto. Está bien, está bien. Muchas gracias por la advertencia. Ya volaron varios mecánicos, por eso te digo. Ah, la mierda. Pero, ¿cómo se va a poner? Es como que yo me ponga capija de nombre, de apellido y que no me llame Larry. O sea, es un incentivo al troleo eso. Se hubiese puesto, no sé, López. Claro. Entiendo, entiendo. Bueno, vaya tranquilo. No, hermano, que bien. Muchas gracias, güeyo, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias, güeyo. Subite, subite. Salió redondito, ¿eh? Yo sé, ahí cuando me mande eso, yo se lo presento a Norris y te aviso. ¿Sabés qué quiero ser yo? La aplicada, tu número, ¿ah? Upa, se pudrió. ¿Sabés qué quiero ser yo? Mecánico Tuning, porque yo todos los días que estoy en la City busco un mecánico Tuning y los vagos hijos de puta no están nunca. Entonces quiero hacer justicia por mano propia, ¿vio? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Mierda, broma tuyo, el carrito, entonces. Qué maldita vaina, loco, diablo. ¿Qué pasa? ¿Tú te crees que yo eres el único que tiene cup de bala? Aquí, la de una oscurita de engaño. Tú fronteas, pero no jala. Tú fronteas, pero no jala. ¿Qué onda? ¿Vos estás vendiendo Dayon? Negativo. Pues yo estoy andando tres horas y no, no hay gente. No, no estoy viendo, me vine a la tienda de ropa porque no tenía ropa para ponerme. Mierda, dime, chaaaaa, ¿Cómo van las cosas? ¿Listo? Ahí llegó. ¿Cómo? Ahí me toco la tienda. ¿Cómo anda, máster? No me da un, una pastillita para el dolor. Dolor de cabeza. ¿Ya te la cogiste? Todavía no. Esa me la cojo yo, cambio. Uuuu. Tienes cuidado que no te cojan la tuya. Cambio. No, me la conté que estoy con ella y está sana y salga. cambio. No, estoy hablando con los enanitos verdes, vos sabés, los que viven en mi cerebro. Con esos enanitos neuronistas tienen que ir conciente. Eh, China, China. Decime. No, todo que si no se sabe defender. Cambio. Hazle poquito. Te rompé ese, ese peterete. Pará, pará. Eh. ¿Bajito? Bajito le gusta bajar a Meli. Cambio. Uuuu. Uuuu. ¿Qué te pasa? No, no, estoy, estoy discutiendo. ¿Cómo, cómo? Por el honor de Melina. Te voy a hablar al inconsciente de esa radio que se llama Discord, eh. Dale, mira. Ah, pero no sé ni usar Discord. Justo estaba en el mismo problema con algo de eso. Tienes que leerlo, mamá, no se pasa que responda. Tú tenés que leerlo. Pero, pero ¿dónde? ¿Dónde? Porque tengo todo bloqueado. Ay, Dios mío, si es verdad. Ay, no sé cómo. Eh, bueno, no sé, ¿cómo es tu Discord? Bueno, no importa, después, no, no importa. Uh, la concha dura. Bueno, después hablamos por allá, por allá, por la puntita, vos sabés. Más con tu mía. Es por, es por ti, te invitar ayer, por eso. Ah, ok, ok, ok. Bueno, dale. Es que por eso tenés que hablar contigo, pero bueno, es empatado. Ay, pero bueno, vamos para allá, vení, vamos para allá. No, pero no puede ser. Sí, que no, que no. No, nene, anda tranquilo, eh. Yo espero, yo espero, vayan a hacer lo que quieran. No, qué agradable Morgan Freeman. Muchas gracias, señor Morgan, eh. Dale, nene, yo estoy entiendo lo que es la necesidad. Anda tranquilo. Che, pará, ¿estás curado vos, Rey? No, master. ¿Cómo es tu nombre? Vamos y hacemos un rico pedido ahí de comida. te llamaré Mix. Pero bueno, porque sos una mezcla de puto y mecánico. Buena. Tira, bro. Tira, bro. Jodita, jodita. Sabés que soy más bonita. Uh, me la conté que juegas al bate, bate, que bate, mi chocolate. Sí, sí, dejo a los morochitos batidos. Tranquilo. Tranquilo. Me quelo. Me quelo. Buah. Dale, bestia. Hacé lo que tengas que hacer. Yo te espero acá sentado leyendo una revista. Uy, amigo. ¿Por qué me todos me hacen usar Discord, boludo? Un laberinto es Discord. ¿Se está haciendo pipí, señor? No, no, no. ¿Hace más de día o qué? No, 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 no. Estoy viejito con la viejita, chica, avión, pero no me aguanto. 40 horas ya que se haga de día, boludo. No aguanto, no aguanto. Confío en mí, sí, confío en mí de que no voy a mandarle nada porque me voy a olvidar de lo que acaba de pasar en 3 segundos porque soy un colgado hijo de puta. me tiré en el hondel, tira y no responde. Deja de buscar conmigo, no me pregunta para dónde. Es problemática, se ve automática Que es lo que, estoy desacatado Que es lo que, mamá huevo Te estás buscando un coñazo, mamá huevo Un coñazo, ¿tú quieres un trompón? No, 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 que es lo que, yo no te monto la pura, mi diablo Mira tus brazos, esto no son cualquier cosita No, 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 un par de piedra y bloques Par de bloques, usted sabe Nosotros damos los bloques, tú sabes En Barrio Bajo, coño, coño de la madre, mi loco Los tigres no, los tigres no juegamos con esa vaina que joden ustedes, coño Brother, tú ves esa construcción que está allá, tú sabes la que está allá Sí, eso yo lo traje de la alcantía, brother A la mierda, en el cuello tiene ice entonces Si se puso hielo en el cuello Es porque usted tiene ice Tu te crees que eres el único que tiene cupeo ala Tu fronteas pero no ala En negro, 2.000 cada cargador 4.000 cada cargador 8.500 cada pistola 1.000 cada cargador Che, vamos Te llevo al mecánico Nos vemos mi loco Cuidame el coño Cuidame el coño Cuidame el coño Le tiré De los anteriores Opa Se la banca esa 3.000 Oh, más vale Oh, más vale que si es esa Rey Nos vemos después Cuando quiera carrerita ¡Guarda hija de puta! Problemático Cada pistola eran 3.500 Ahora si compramos más de 15 Nos cobran 11.500 No dijiste cambio Report Maquinola Despedite de tu whilist No dijiste cambio Oh, que está pasando ahí ¿Qué está pasando ahí? No, no No, no No, no Ah, se repudrió Rey Que onda A para la papa Que onda Se la banca la nave Zulip Uy no me la conté, ¿para qué dijiste eso? No, otra vez no No dejiste el cambio, maquinola Uy, un delay mental tienen ustedes Uy amigo, estoy hecho piso Uy, ahí está el fiambre McLean Ah, no, relé así No, ¿y el chabón? ¿Qué hace Rey todo tranquilo? ¿No lo viste al señor Chuk? No, no está ¿Pero no está en la ciudad o no está acá? Sí, no está acá Ah, ok, ok, ok ¿Es para tunear? No, no, porque hablé con él, viste para ser mecánico Me gustaría trabajar acá con ustedes, vio Y me dijo que le consiga los antecedentes y le conseguí todo piola, así que Vos sabés ¿Y estás limpio? Sí, digamos que tengo unos 30 antecedentes pero tranquilo, son todos por pasar en rojo Nada grave, soy un tipo honesto, un tipo gentil jamás hice nada malo a nadie ¿Por qué me mentís a mí? ¿Eh? ¿Qué te voy a mentir, compañero? ¿Por qué no confío en mí? Sí, porque yo te conozco Varias veces te llevé a Federal ¿Eh? Ajá Ah, vos sos Coloretti Alonso No, la concha de todo No, soy Price ¿Pero Price no era Arguello? No, 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 no Arguello Nada, no me rebajes así, por favor No me la conté, compañero Yo siempre vivía engañado Entonces toda mi vida pensé que era Arguello con dos personajes No, 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 hay que ver No, no, no No, pero tiene la misma voz, Rey Siempre me confundieron Pero ¿sabés por qué me confunde? Por culpa de Paquito No, igual no por eso Sino que también, hijos de puta Está creado exactamente igual que él Digo, eh, peinado Pero si él es color Él es una salaria, boludo Y yo soy un morocho ¿Qué decir? Y bueno, pero El mismo corte, hijo de puta La misma barba La misma cara de puto Digo, la misma cara de señor respetable O sea Viví engañado, loco Lo que uno se entera Es como Cuando te dicen que Papá no lo hiciste, Rey Dormiste Más o menos así me siento, loco Me siento estafado Así que quiero un reembolso, Rey, eh No, pero ¿qué querés de vuelta? Y no sé, dame Limpiame los antecedentes y está todo bien ¿Qué te parece? Sí, pero si vos sos Vos sos medio corruptópolio, ¿o no? Ah, encima me decís corrupto No, no, corruptópolis Corruptópolis significa Hombre respetable en inglés Tranquilo Está bien, está bien No, no te puedo limpiar lo antecedente Lamentablemente ¿Ah, no? ¿Y si te doy un billetín? ¿De cuánto estamos hablando? Ah, no soy corrupto, no soy corrupto No, no soy corrupto No, no, mentira No, yo estoy hablando Estamos hablando entre hombres, ¿no? Todo bien Estamos hablando de negocios Estamos hablando de negocios Y... Y no sé Vos tirame un preciocito ahí Que quiero comprar una pecera, ¿vio? Porque acá dice el señor Price Que vende peceras Y yo tengo tremendo pescado Entre la gamba Ah, bueno Y, mira, por 50 palos Te limpio los 30 ¿50 palos? Nah, igual, pará Son 18 O 28 18 o 28 Entre 18 y 28 son, ¿eh? Oh, no No, pará No, me estoy confiniendo con las multas, boludo Son como 6, 7 O más No ¿No te podés fijar ahí? No, yo no me puedo fijar Bueno, dale Vamos a hacerlo entonces Pero no me dejás un descuento amistoso Vos sabés que Te dejé que me atrapes en varias ocasiones Vos si querías me podías escapar Pero no querías que te quedara mal No te querías que te quedara mal, rey Manejas mal y te atrapé Nah, 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 nah Me parece que estaba confundiendo la cosa Yo dije, no, pará Price Pobre Price Nunca me atrapa Vamos a hacer una cosa Y vamos a dejar una atrapada ¡Bum! Me hice ahí el ¡Oh, no, oficial, por favor! Nunca te me escapaste ¿Qué no, Price? ¿Vos sabés cuál es mi apodo? No hace falta que te lo diga, Price Te lo sabés de memoria ya A ver Que le escapraísta No, es buena esa No serás rapero No serás rapero, vos El escurritizo Johnson Ese es mi apodo, perra ¿Sabes? Jamás Siempre me escurro Y nunca me desescurro Nadie puede atraparme Soy como invisible Conocido por caer en federal Múltiples ocasiones Pero repetí A ver por qué Pero por qué Pero por qué me atraparon Porque me deje No, no, no Lo 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 de Lo de darse la fuga No te la puedo creer, eh No te la acepto a esa Ah, no sé Eso me acuerdo Una vez que ibas con un eléctrico Te dije De tener el vehículo a la derecha No sabías cuál era la derecha Ah, esa es bastante conocida Price Sí, sí, sí Entraste en pánico Y te diste la fuga Y te atrape No, no, no Me dejé Me dejé Pero ahora no soy el mismo Ahora soy un tipo Tipo más picante Ají puta parión Johnson soy ahora De lo picante que soy Y picante es Norrie Así que hay que ver cómo te va ¿Norrie? Acá a mi mujer Sí, sí Yo creo que Si no, no tendría el apellido de Norrie ¿No? O sea, que agarra una pata de diente Y una tapita de legación Y te hace Una ametralladora Chuck Norrie Te pensás que no Che, todos me están hablando mal de Norrie Así que lo voy a tener que tratar con respeto Porque me va a cagapado Me parece No, no No te estamos hablando mal de Norrie Te estamos diciendo No, listo, listo Si vos no querés que yo diga a Norrie Toda la basura Que me acaban de decir Usted don Y dame la antecedente ¿Qué te parece esa negociación? Usted pensás que no va a ser algo No, no va a ser nada El viejo chato ese No Le dijiste Nada Que parezco como sus hijos Nosotros No, no, es mi tío Ah, te toque Saltó la ficha De que te revioló ¿La mía? Sí Bueno, Price Vamos a hacer una cosa ¿No me hace un precio amistoso? Y Si Porque mirá Vos sabés que yo Viste Vengo hace poco a la ciudad Y como que no sabía Que existía eso Que se llaman antecedente Y ahora que quiero Empezar a hacer la cosa Un poco Un poco más bien Ve, pero esto Es un mundo distinto Rey De reyes No sé Tenemos un poco de piedad Y porque ¿Cómo te lo digo? Es un jueguito Llamado GTA Digo Es una ciudad Es una ciudad No, no Quise decir Es una ciudad Donde cada uno Tiene distinta habilidad Eso quise decir Tranquilo Jamás 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 Ya ¿Qué le parece entonces Price Mi oferta? Pero no me está ofertando nada En realidad Está diciendo que hay algún precio ¿Qué? Bueno, ¿Qué le parece mi Mi impetición? ¿A cambio de qué? Y No sé Yo lo puedo ayudar en varias cosas Señor Price Lo que usted necesite Usted me llama Y yo estoy ready Para la que sea Voy a estar muy agradecido Si me limpia el culo Digo los antecedentes O sea que va a seguir siendo un sicario Básicamente No, no, no Yo ahora estoy un poquito Más perfil bajo ¿Viste? Estoy tratando de hacer la cosa bien Ya te dije O sea Voy a seguir siendo un sicario Pero Tranquilo No te voy a moletar vos No me vas a atrapar Tranqui No, no te voy a atrapar No, mentira Voy a hacer acá mecánico Me vas a tener acá cerca Gil Me vas a poder vigilar Me vas a tener vigilado Hagamos una cosa Vamos a hacer ¿Manejas bien? ¿Te gusta manejar? Y Si Cuando no hay un Cuando anda bien la city Si Bueno Vamos a hacer una persecución Te parece Si vos me ganás Vemos el tema De De tus antecedentes Ah Pero andás a ver Capaz que Vos te conocés Toda la velocidad De todo vehículo Cualquier auto dame Un fitito pa Y yo un Tesla ¿Qué te parece? Te atrapa igual Agua 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 ¿Seguro? Pero que sea más o menos Nivelado El tema de la velocidad Nah Pero en carrera No me tengo mucha fe Vamos a hacer un 1 vs 1 ¿Qué te parece? A los tiros Honorable En el bosque ¿Querés terminar el hospital? Yo tengo una compañera Que es SMS Nos puede ayudar ahí La llevo Hacemos el 1 vs 1 A los 3 ¿Qué te parece? La japo Cabrera Sí La japo Sí Ojo con la japo La concha de tu madre No Tengo novio Tengo novio Tranquilo Ah Bueno 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 Me parece justa Ah Pará que tengo letras rojas Tengo dolor de cabeza Ahí está Ahí está ¿Qué te parece? Me apuesta Me parece Me parece Mirá que el que pierde Aparte de borrar el antecedente Es la puta del otro El que pierde No Pará Pará Si Si vos perdés Sí Te Vemos el tema De tus antecedentes Y si gano Si yo pierdo La revancha es una persecución No entendí una mierda Si yo pierdo Me borrar el antecedente Entonces ¿Qué querés? Que me deje perder Así No entendí No, tenés razón Soy un pelotudo Para que no me cargúme No entendí 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 Está medio feo El pelaje ese Ahí está Eh gato ¿Qué onda? Lo hice con mucho amor ¿Sabes lo que me ardió el pecho? Minimo un traje tendré que traer No, mira como está Está todo roto Viste Acá dentro No se puede hacer una mierda Básicamente Uh está retilteado El señor Chuck Entonces Pero él nos había dicho Que ya teníamos campo Pero bueno Buenas ¿Qué fue caballero? Sí, por favor Están todos chiclosos Ahí adentro parece que hay una fábrica de Ubalú Muchachos Tengan cuidado A ver A la verga Entonces ¿Te pasamos los películas? Pasame No Sí Surprise Matos pa' acá Pasame el certificado de antecedente Por privado Está allá el auto Gente, mirá Es un médico Escuchame No dejen de pasar el teléfono Después voy a hablar con Sergio A ver que hablo con ustedes Hay algún tonto Que está matando a los mecánicos Y me debe dar un par de anteojos A la concha de tu hermana Ludo Mira, te valen dinero Porque me caíste bien, ¿eh? No, no me voy a llamar Y le voy a decir No, no, no No me vas a dar plata, boludo Ya es la tercera alerta Que llega Siguiendo a un médico A la verga Yo creo que este es el dueño del Ferrari ¿El de aquel? El dueño del Ferrari Suya Le siento un médico ¿Por qué? ¿Qué pasó con la Ferrari? A ver me contaron Que era un tal Eddie ¿Quién es Eddie? ¿Él es tú? No, no Depende para qué Yo no soy Eddie Ah, no Ahora sacaron el medio de Ferrari Que está allá Uuuu Pero ya es bien Y nos dijeron que es la de Eddie ¿Qué hace señor Norris? ¿Cómo le va? ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? ¿Guarda alguna vez más? ¿Puede bien? ¿Viste? ¿Viste? Puedo, puedo Confío en mí mismo Y podré lograrlo Decía mi nona ¿Está allá, Master? Listo ¿Cuánto te doy vos, bro? Nada, Master ¿Cómo va, bro? Me dijeron que ahí le llegó el certificado Para Para ¿Cómo se dice? De admisión ¿De antecedente? De antecedente, claro ¿De cuánto, Master? Uh, a ver ¿Qué es esto también? ¿Lo mandaron ya, muchachos? Está re bien Ahí a la radio ¿Qué es esto de Discord? ¿Todo bien? Muchas gracias Mira, dime Muchas gracias, Master ¿Qué es lo mismo? Sí, sí Hasta luego, caballero Cae la tarde La concha bien de tu madre La concha bien de tu madre Eso solo quería decir, bro ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te pase la... Uh, listo, compa Gracias, Rey Que loca, que loca ¿Qué es lo que, Price? ¿Qué es lo que? ¿Y qué onda? No, no me dio cabida Se está fijando ahí La concha bien de la radio ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda con qué, gato? No me la conté Me la acaban de arreglar, Rey La concha y tu hermana Te lo merecés el gato Te lo merecés ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué onda, qué andas haciendo vos? Y andas haciendo ahí Un par de asuntitos, Rey ¿Vos qué onda? Buena, yo te voy acá buscando un laburazo ¿Acá, acá? Sí, boludo Voy a ver si puedo laburar De mecanismo de autodefensa Vos sabés Upa, sabés lo que me va a arreglar Todo el autito gratis, eh Porque si no, corchazo Y el doble Un doble No, el doble Dos corchazos Doble corchazo Me imagino que es sidra, ¿no? Mandame también el... Che, ¿qué onda vos, Price? ¿Cuánto laburo tenés? No me la conté que soy MS también, hijo de puta Solo de algo civil, eh Y postulé para MS Ah El triple carrera McLean Y dentro de poco capaz que vuelve la policía Me tomé Me tomé un respiro Y, viste, no está hecho para flancito la poli Y no, no es por eso Está hecho para gente ruda, viste Claro, por eso no soy policía, ¿eh? No, no soy policía porque no soy un hijo de remil El hijo de remil Mujeres honorables, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buena No, me la conté No Oh, 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 el saludito Oh, la de los gachiturros, rey La de los gachiturros Mirate que hacemos que baile la rocha A ver, ¿quién se preta para así que baile la rocha? A ver que baile la rocha Oh, mira, mira Oh, fuck Oh, oh, oh Y Norris Sí ¿La encontró? No me llegó nada tuyo, querido De De El chinito que vino recién Que había hablado el otro día No, de ¿Quién se lo mandó? Pasa que yo no sé usar la radio Y me dijo ¿Quién se lo mandó? Acá está, ¿eh? Creo que vos Arguello Me lo iba a mandar a mí Todavía no me lo ha mandado Claro, bueno Ah, no te lo mandó Pero ¿para qué nos mandó acá? ¿El que la tiene hasta el cuello? ¿Quién es Arguello? El que se lo cogió un camello, el mismo Ah, es el mismo Pero cuál, el del camello o el del cuello Arguello, en el culo te dejé el sello El camello se la metió hasta Arguello, parece Es verdad, un plebello el Arguello O sea, Arguello tiene un sello Que tiene un camello Que se la meten hasta el cuello Porque es plebello Y aparte es bello el tipo Ajá Todos los combos ese señor Tiene un montón de carrera Y si, olvidate, viste un tipo completupi El Arguello Y entonces, como Como hacemos entonces Una cosa Y esperá que me manden eso acá Vos hablaste con Sergio, con alguien Yo, no, me dijeron que venga a hablar con Sergio Pero como nunca lo encontré Después me dijeron que hable con Norris Entonces vine a hablar con usted Hace como tres días lo estoy buscando Ah, estoy buscado, muy buscado Lo que pasa es que yo estoy a la tarde Haciendo papelerío Y anoche vengo un rato, viste Claro, no, yo estoy todos los días De las dos de la mañana en adelante No, mucho quilombo Mucho quilombo a la noche, viste Sí, sí, yo igual soy un tipo honesto, viste Yo vengo a la burada acá de De mecánico para Para que mi mamá no me diga Que soy un vago hijo de mil putas Usted vio Sí, sí Así arrancamos todos Primero te digo, querido No vale, no vale Usted sabe De acuerdo, mi viejo decía Loco, son las once de la mañana Y yo le decía Pero es la mañana todavía Tengo tiempo, una hora más Olvidate Mi viejo me decía Nene, son las cinco de la tarde Bajate los pantalones que hoy te toca No, tampoco la pavada No, 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 no Pero pará Hoy te toca Tu tío O no él O sea, sería descabellado que lo haga él No, hermano Ah, bueno, bueno Menos mal, bueno, mal Sí, sí, sí Que lo haga él sería descabellado Tranquilo, tranquilo No, no, todo situación normal por acá Tu tío, tu abuelo Bastante mal, che No, no, tranquilo ¿Te escuchaste de terapia vos? ¿Está bien? No, no ¿Qué le hiciste bien, querido? Y tuve un par de problemitas, viste Nací en un orfanato Después prendí fuego al orfanato No, mentira Está todo bien Chistecito Ahí está, mirá, mirá No, en Riga Allá está la camarita, mirá Allá está la camarita Joda pa' showmatch Pa' showmatch Sí, a ver de... No está funcionando No sabe master Cornudo Cornudo, hijo de puta Bueno, ¿cómo es la cosa entonces? Tipo, ¿qué pasa? ¿Me pasas un número o algo así? O... Para avisarme si le llega el certificado Vale, vale No te preocupes Cuando llegue, bueno, dale Anota mi número Disculpad Sí, pero esto es chino Manolito Me bajó los anteojos Dictame, dictame Ahí te lo veo Que me lo cambiaran Estaba pensando, voy a ir a hielo Tenía 200.000 personas Mina que había sacado el list Ah, tengo un número de... Ah, tengo un número de... Jaja Vale, yo también Sorte maestro 6, 7, 2 Y 11, 5, 3, 6 Yo me encargo de la bebida en el hielo Con quiso Un quilombo de voces Un encargo de 5.000 Y agarrar 5.000 En efectivo de ahí Son 200 sacchipapas Ahí atento, ¿no? 6.7o-53 Está el número nuevo, ¿no? Yo lo tengo recién Ahí está, bro Ahí va Mandar un mensaje con tu nombre Y aprecio Y después mandarme ¿Es el número nuevo de Chaon? Te tenés que mandarme cosas Para... ¿Cosa para qué? Leíte la normativa ¿Algo o venís así? Eh, para Para que tengo un par de voces En la cabeza La concha bien de la... Eh, tengo un pito Ahí está, ahí está ¿Qué me dijiste? ¿Tendrá algo que ver Lo que te pasó con tu tío, chico? Sí, tengo un poco de esquizofrenia Vos sabés, nada raro Che, ¿qué me estaba diciendo? Que tenés que mandarme tu gato Por colorado Por ahí Por la aplicación de Discord Que tenés en el teléfono Uh, ok, ok Escuchame Tenés que darte la normativa Todo Tenés que agarrarte Es una prohibita Que es una pelotudez No como entrar de poli No, igual Jamás fui poli Pero... Ah, ok, ok Sí, dale Yo hago la movida Yo no uso... No uso Discord Porque no sé cómo mierda se usa ¿Viste? Pero... Pero le digo a un amigo Que me pase todo ahí así Gracias Hacemos la movida Está bien Mirá que este es un laburo ¿Qué me estás dando? Uh, gracias Ah, ¿te puedo dar eso? Yo también así como te lo dio él No sé No No, a ver Estas cosas que son todas nuevas ¿Viste? Yo prefiero ver ¿Vos sos Andrés? No, no, no ¿No te puedo mandar todo ahí Al WhatsApp? O sea Al mensaje Mira, fue que tú le pasaste la cédula O la opresión ¿Cómo hiciste para mandarme eso ahí? Que tengo curiosidad con estas cosas nuevas No entiendo un carajo Te mandé el teléfono, el currículum Y además del certificado Por allá Por los radio de Discord Este chino lo dormimos ayer el rey Rompimos la cola de toque Alto quilombo, amigo What the fuck? Yo también te lo estoy enseñando ¿Eso? ¿Cómo es eso? Identificación, Juan Chen ¿Te puedo hacer eso que te hizo él? ¿Qué artiquito, boludo, que te vuela pa'l pingo? Pregunta, ya tenés todo ¿Te paso mi teléfono por la radio de Discord? Ah, sí Sí, así yo lleno todas las planillas que tengo que llenar ¿Y la cédula también? Es problemática Un maniático ¿Qué pasa, Lito? Está cariñoso Vale con tomarle una foto a eso que acaba de aparecer ahí Ooooooo ¿Qué onda entonces, Norris? ¿Cómo hacemos? Va a tener que ir al médico, me parece Ooooooo 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 Todos somos compas Todos somos compas Ooooooo ¿Cómo hacemos entonces, Norris? ¿Cómo hago eso de ahí arriba? No tengo idea Después se le estaba preguntando al chino y al otro muchacho Eh, chino ¿Cómo hiciste para darle los datos acá al Norris? Ah, pues no tengo DNI No, yo tampoco Uhhh, todo quiere hacer eso, Ray Claro, el DNI vale 6.50 Pero el DNI lo haces al toque ahí con la minita que está en la... Sí, 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 sí Tiene que hablar con un bot Sí, ya sé, ya sé Escuchame, ¿dónde hago el DNI, compa? A la comisaría A la comisaría, ¿vale? A la comisaría A ver Uy, amigo, qué quilombo de voces La concha de tu madre Amigo, la concha de tu madre No, amigo, eso de puto Ah, listo Anda, eh Te lo presto, eh Te lo presto, eh Dale, le doy una momentita ¿Qué decís? Viste, todo el tema ese que yo te conté ayer Que nos juntábamos Uy, qué onda ¿Y cómo le fue en la reunión ahí con mi contacto? Y nos fue de piola, Ray Olvídate que sí, viste ¿Sí? Sí, igual me pusieron en cuatro, viste El ladrón con perrita Pero olvídate, tuvo piola Al fin de cuentas La piola es Bancame un toque, bancame un toque ¿Qué cosa? Dale, dale, dale Sí Amigo, voy a salirme de la radio de mierda esta Porque me está rompiendo la cabeza Uy, ¿cómo que la ayudo? Nosotros estamos yendo a comprar, eh, bebida Uno, amigo, dale, dale Ahí está, ¿qué me decías? Que te estaba contando, compa, que... Que bueno, que me pusieron en cuatro, viste Y me hicieron ladrar como perrita, Ray Pero bueno, está todo piola Me extrañaraña Pero escuchá, Ray Escuchá, Ray, viste que nos dieron ahí Nos dieron un par de misiones No sé si vos sabías eso Me dieron ahí para vender algo Y para recolectar un par de cosas Escuchá, no sé qué pasó Pero ahí el rover parece que no vino hoy Se quedó durmiendo Y el nene como que me dejó las cosas Pero me dejó solamente 10 brownies A la mierda, o sea, pero qué onda Entonces no pueden vender nada Claro, o sea, pero vendió todo, pero... Pero lo guardó, lo tiene él, y no sé Uh, pero para qué suelan al rover Si ustedes son los que están más en la ciudad Pelotudos No, 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 lo tiene el nene Lo tiene el nene Ah, bueno, pero el nene está o no? No, no, no está Pero me dejó el auto y ahí yo tengo un par de cosas igual Ah, bueno, después avísame cuando tengan todo Y las radios y todo eso, ¿la consiguieron? Porque me dijeron que les pidieron unas radios y unos celules Sí, sí, nos pidieron 5, 5 O sea, 5 radios y 5 celules ¿Y lo consiguieron? ¿O no? Y no, amigo, porque me dejaron solo y estaba por ir a hacer eso Ah, bueno Y se fue el niño, así que ahora lo voy a hacer yo solo Bueno, olvidate, fíjate si lo podés hacer de última Hacé la boludita y lo recomprás Rrrrrrrrrrrrrr Bueno Ajá No voy a decir que me dijiste Pero... Pero vos yo te tiró la dat Dito, más vale que sí Dale, cupa Dale, no vemos el puente Si cualquiera se me manda un mensajito Dale Más vale que sí Y yo soy, no sé, cadete nuevo Eh, ¿cómo es su nombre, señor cadete nuevo? Negrito, cuídese Tiene mucho flow Ute, señor Ute Che Trace ¿Te bancás esa o no, cagón? Fua, la repudría Ah, vale Bueno, vamos Cuando, cuando quiera Vamos, vamos, vamos O te cagás Vamos Bueno Cagóncito Fua La voy a buscar y te vengo a buscar Dale, dale Guarda que se trae, cagón Te dice que va a contar hasta 3 y a los 2 se pega eso Y hay que ver si tiene puntería Dice Olvidate 1-1 al poli ¿Sabes como lo de mayo? Me tengo toda la fe, rey ¿Eh? ¿Qué te pensás que juego al Fortnite al pedo yo? ¿Qué? 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 ¿Cómo mierda pago la radio, hija de puta esta? Eh, no escuchan nadie en radio Tengo mucha ganes de escuchar Coscu, boludo, el Coscuyuel ¿Qué pasó? No, no, no ¿Me escuchan? Si, si, si Uy, me cambié de la secuencia para no escucharlos más porque los odio y... Y no me funcionó ¿Si? ¿Qué onda muchachos? ¿Qué andan haciendo? Acá viendo si hacemos un pedido grande de comida y bebida para el barrio Uba, yo estoy acá moviéndome haciendo los trámites de mierda para ser mecánico Pero la hacen re larga Pero ahí ya, ya está Está complicado, ¿no? Ya, ya está todo con ceguito, el antecedente, todo así que... Ahora le voy a hacer un 1 vs 1 a un policía que se me hace el piola Voy al bosque y lo voy a recagar a tiro ¡Caballero! Uy, Eris, hijo de puta ¡Caballero, me escucho! Suba al vehículo, caballero Suba al vehículo, caballero ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted? ¿Yo? Está bien, loco Suba al vehículo Lo que dice un polio es palabra santa, el rey ¡Ah, bueno! Estoy acostumbrado, viste, a subirme al vehículo de polio y ya ni pregunto por qué Hola, hombre, que te muertes, niña Caballero, ¿me escucha? Suba a su vehículo, por favor ¡Ah, el mío! ¿Para qué, hijo de puta? ¡Pero, che! Por favor, se toque la llave del contacto y las pone donde las pueda ver ¡Hostia, macho! ¡Haz caso lo que te dije la policía, tío! Acuidamos al último dos cuarentes hoy que el compañero cayó Más importante que una monta de tonto Ahí le marqué al compañero ¡Ahí está, Rey! Te has librado, negro Que se van a poner... Se van a que un compañero suyo se ha caído o algo así ¿Pero qué le pasa a este pelotudo? Si no dice nada ¡Vete, tío, vete, tío, vete, 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 tío, vete! Me voy a buscar a mi guacha A mi rey cago en la gorra Vos sabés que sí, rey Está todo peor No entendí un carajo de lo que ha dicho ¿Qué haces, salchipapa, McLean? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la venta de las salchis? Y está medio quedada, jefe Y sí, boludo, ¿no te quería un laburo peor? Y bueno, pero estamos bien ¿Usted tiene algo para darme? Sí, más que un puñetazo me pa' que no No, que un puñetazo me desmaya, jefe Por eso, le hago el favor No, ¿cómo me va a decir que me hace el favor? Hospital ¿Qué hace, pelito blanco, McLean? ¿Cómo dice que le va? ¿Qué pasó? No, nada, vine a buscar a una guacha Decime Tengo el corazón con agujerito ¿Me lo puede curar? Gente, ¿dónde se compran las caguamas? Se me va sonando a poquito En los tacos Ah, entra así como si nada Ah, sí, saca la seda o no Ah, no, nada, saca la seda, solo la soda Tengo el corazón con agujerito Tengo el corazón con agujerito Me muero muerto acá nomás ¿Qué pasó? Ay, no ¿Sabés con quién estoy acá, eh? También Con la Meli Oh, sos bardo, mi barrio ¿Sabés qué le puedo hacer a Meli? ¿Qué le puedo hacer? Le puedo dar un abrazo No, no, gracias ¿Qué decís, Meli? ¿Que querés salir conmigo? Uh, ¿estás segura? No Un video Mirá que, no sé, eh No estoy seguro No, segura No, pará ¿Por qué te pone de rodilla? ¿Por qué te pone de rodilla? Uuuuh Ul玉 Tranquila, tranquila Estaba ahí jodiendo un compañero Vos sabés, soy súper respetuoso con la chica No, porque ya se va a ganas otra. ¿Está de mal picatría o no usted? Problemática. Me mando un mensaje. Me pone ayúdame, el boludo de tu amigo va a estar tanto. No, compañero, mentira. Si yo solamente la invité a tener sexo, casual. Che. Re chill hoy, eh. Ah, no, para, para. Ahí le bajé los pantalones. Ah, re está muy chill. Problemática. Semi-automática y nos flaquea la obra. No está mal igual tener días, che. Después de tanto quilombo que venimos teniendo. Si, la verdad que no, a mí no me molesta. No, si me cambio la cara. ¿Y ustedes qué dicen, eh? ¿Me tienen fe para el mano a mano con el Price? Yo digo que lo agujereo todo. ¿Tienes que hacer mano a mano? Uno versus uno a los tiros. A las tres. Si, si, debías, supongo, ¿no? ¿Vos qué decís, zorro? Digo, Nelson. Si, si. Obviate. Hacelo. No, no, pero digo, ¿vos me tenés fe o no me tenés fe? Obvio, bro. Ooooooooh. Che, ¿y el Price? ¿Dónde está el Price? ¿Dónde está el Price? Uh, qué gato que es. Se refue. ¿No tenés el número? No. No me la conté. No son compañeros de trabajo ustedes, che. Si, pero, eh, se, se despierta muy pocas veces el Price por acá. Eh, Norris. ¿Tenés el número de Price? Para ayudar con la causa de Price. ¿Quién, perdón? Para ayudar con la causa de Price. ¿Quién, perdón? ¿Quién, perdón? No. Solo contra 300, eh. Bueno, cuando venga, díganle que... Va, ¿vos tenés mi número? No, Master. Eh, te noto, si querés. Bueno, anotá. Esa es una Ferrari, ¿no? Para salir a robar después. Sí. De todas las personas. No es radio, lo que sea. Subite y apretá la H. Dale, eh. Ah, sí, está. Sí, era esos. La de Iron Man, está rey. Eh, queda, está barba, parece un batimóvil. Che, dale, anotáme. Pará, ¿qué tal, Poli? Viste, capaz que me quiera anotar números, viste, me quiera saca causa. Yo soy un tipo gentil. Yo jamás le hago mal a nadie. ¿Qué va con el muchacho de la Sunchi, papá? Entonces no tenés nada que esconder, Hank. ¿Necesita la taquería desabierta? 732-2177. 732-2177. Bueno, avís. ¿Qué pasa? Llená todo tu papel, hermano. Avísame y... Apenas lo veas a Prae, pasale mi número y decirle que me llame, que tenemos algo pendiente ahí con él. Y me olvidé de pedirle el número. Bueno. ¿Y vos no, Rick, onda? ¿Cuándo me decís que me avisases? Y cuando me lleguen tus papeles, yo no sé si vos me vas a mandar la fotito de tu documento o acá... Es mi sobrino, pero necesito eso para llenar recursos humanos, ¿entendés? ¿Y si mando a alguien que ponga los datos por mí? ¿Te jode? ¿Y si son tus datos? Mira, lo mismo, yo tengo tus datos. ¿Qué datos son? Nombre, apellido... Grupo Sanguíneo... Orina... Enayuna... ¿Y dónde me hago eso? Orina de búfalo... Semen de padre... Semen de padre, sí, ese lo conozco. Tipo C es ese. Vitamina E... Y... Y nada, ese lo conozco de memoria. ¿Tenés abuela, abuela vivo tenés? Ahí te lo corromo. Eh... Digamos que sí, está medio vegetal, pero... Pero... Respira. No, pero abuela, abuela. Por eso, abuela. ¿Qué entendió? Ah... No, estaba... Si tenía alianza de oro y estaba muerta, le podía... Tenía que sacar el... El anillo de la tumba. Ah... No, pero ese se lo saqué antes que muera. Olvidaste. ¿Sabés cómo lo comí por... Por droga? ¿Sabés que estaba viva? No, no, no... ¿Cómo por droga? No, 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 no. Quise decirlo, cambié... Por joda. O sea, sabés cómo me fui de puta después. No, me choqué la Ferrari, la concha de tu madre, che. Hey, 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 caballero, eso es un caulario. No, no, quise decir, no me choqué la Ferrari, hijo de remil puta. Tranqui, tranqui. Hey, caballero. No, no, mil disculpas, quise decir... Me choqué la Ferrari y luego te meto tres tiros en la cabeza, la concha de tu vieja. Eso quise decir. ¿Sabés qué? ¿Cuánto sale una óptica de la Ferrari esa? Pues si no la choqué. Eh, Price. ¿Qué está buscando? Pásame tu número así, cuadramos eso, que son mi... Te vas a empezar a decir... Pollito. Pollito Pío. Decime Price y cerrar el horto. Surprise. Matos poco. Ajá. Anotá, bolud. Con esa boquita después le da un beso a un trago. Dale, ve. A un enano con dulce de leche en los pezones. Te confundiste ahí. Tengo novio, tengo novio, muchacho. A ver. 835-9322. Re sucio. Y tu nombre como era? De A. Te voy a poner... Mi putita te voy a poner. Te jode? Te jode si te agendo como mi putita? Si. Si, me jode. Yo me paso nada, suba amor. Ok, ok. Pero bueno, agendame como quieran. No hay problema. Loco, que son esos rubios, tío? No, no. Ahí está, Price. A ver, vamos a ver que está hecho después. Dale, decisión. Si yo, si yo, si yo tan bueno como dicen. De A, re que nadie me dijo que eras bueno, no? What the fuck? Que onda el auto ese? No, we. No, no. Amigo tuyo tenía que ser. Tremendo fantasmínete. Lo de la meta que no se puede poner es algo definitivo o que? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Problemática. Semiautomática. Y no va a quedar la hora de volar mi chitarito. Espera, espera, espera. ¿Qué hace, oficial? Que onda? Ah, me confundí. Pensé que era el venezolano. ¿Dónde está el venezolano que estaba recién con usted? ¿Qué? Que hace más nazi grande. Ningún venezolano. Yo, yo confundí. Uh, bueno. ¿Qué onda el perrito? ¿Suyo, Chihuahua? Sí, sí. No lo acaricié que te va a mostrar los dientes, eh. Ah, está mal entrenado entonces, loco. No, está bien entrenado, culo. ¿Cómo se llama? Bob le puse. ¿Bob? No sé en qué. Yo le tengo un nombre mejor. ¿Cómo? Don Salchichón. Michifus. ¿Qué te parece Michifus? ¿Parece para gato? No, eso para perro. Vos estás más perdido, rey. El pequeño Michifu. Olvidaste, le encanta. Mirá cómo mueve la cola que no tiene. Mantengo mi perfil. No sé, no sé. Michifu. Parece un nombre medio puto, pero bueno. Y bueno, igual que el dueño. Eh, que sigilo. No, no. Quise decir que por eso se lo enseño. Ah. Pedazo de trolo. Ah, entonces andas y te culias. No, pará. Porque quise decir, por eso se lo enseño. Dije que se va a la surfear. Mongolo. Ah, 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 ah. Ahí está bien. Pedazo de... Hijo de puta. ¿Cómo? Que apetezco comer una rica fruta, oficial. Tranquilo. Ah. La recalcaba concha de tu hermano. ¿Cómo? El túnel. Que me voy a comer sin sacarme lavandana. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, dale. Anda a chupar pija de paz. ¿Cómo? No, no. Que vayas a chupar pija de paz. ¿Cómo? Ya. No sé cómo va el tema ese. Si es después de un cierto tiempo. Chupo pija de guachín. Mira, dime compas. ¿Dónde están? Ahí te digo. Mácame. Mi titerita es donde el Miri no responde. Se junta conmigo y no me pregunta para dónde. Es problemática. No, pero para qué quiero tener ahí rey. Mira este Ferrari. No me la conté que me rompió las luces. Qué hijo de Milpult. Me lo arruinó. Me lo arruinó. Problemática. Ya me automática. Y no flaquea la hora de dubias. Me titerita donde el Miri no responde. Se junta conmigo y no me pregunta para dónde. No. El verdadero hipo. El hipo del equipo. Militarita. Un del Miri no. Bueno, vamos a vender un poco de droga, muchachos. Eh, ahí se... Ahí tengo doscientos... Vamos a trabajar. Chupo, escuchame. El hipo de Remi, puta de Kobe. Está despierto. Está ahí jugando a la Barbie con guachines de... De amarillo, eh. En el hospital. En serio. El verdadero imán de secuestro, el Kobe Bryant. No, estábamos poniendo ahí al... 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 Al...